La que paga ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches La ñapa continúa gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto de supergiros Más cercano o a tu vendedor de confianza En la región caribe y disfruta De la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones Autorizados de suerte A supergiros llega la camillonaria De Colombia cada 5 minutos Gana hasta 462 millones de pesos Espéralo para que giros Cuando hay supergiros Bienvenidos al sorteo número 3897 De la fantástica Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y William Ballesta el concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior El 82-93 Así comienzan a jugar Las balutas que han sido previamente Pesadas y certificadas Por delegados de este sorteo Juguemos la fantástica Y muchísima suerte Para todos Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil De hacerte millonario Son más de 237 mil millones de pesos En premios Se encuentran todos los puntos Supergiros del país Y cambia tu vida En un instante Raspa y listo Autoriza con juegos Se han detenido Se han detenido las balutas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera baluta Tenemos el número uno En la segunda baluta Tenemos el número cero En la tercera baluta Tenemos el número ocho Y en la cuarta y última baluta Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número uno Diez ochenta y uno Es el número ganador Del sorteo de hoy Siete de julio del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Margarita En el departamento De Bolívar Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la una de la tarde La fantástica La que va a ganar Feliz noche